Dice la gozón, de Olvidabar, que es tu son Al paso, con tu escoba, lo gana Rectra El que la bailaba, 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 el Y la gente grita y dice, lava la calle de tu ciudad. Y la gente grita y dice, lava la calle de tu ciudad. Si tú eres de Cali, pues lava tu calle como yo. En la calle que está con carrerados sencillos. Si sos un buen ciudadano, lava la calle de tu ciudad. Si sos un buen ciudadano, lava la calle de tu ciudad. Para que el turista diga que el himno brilla Cali ciudad. Para que el turista diga que el himno brilla Cali ciudad. El que lava y lava, el que lava y lava. ¿Cómo no? El que lava y lava, el que lava y lava. Si, señor. Si yo lavo toda calle que encuentre sucia en mi ciudad. Si yo lavo toda calle que encuentre sucia en mi ciudad. Espero que tú, mi hermano, siempre me ayudes con voluntad. Espero que tú, mi hermano, siempre me ayudes con voluntad. Si tú eres de Cali. Si, si. Pues lava tu calle como yo. En la calle que está con carrerados sencillos. Si, señor. De Colombia para Colombia. Con la calle de los chinos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.